¡Hola! ¿Cómo están? Les traigo otro video de review y en esta ocasión les traigo nada más y nada menos que a Blue Beat Convoy. Así es, este es un, no sé si es un repintado o se puede decir que es otro Optimus, bueno otro Convoy. Este es el Mammoth o el Optimus o el Beat Convoy que salió en Transformers Neo, es japonés, solamente salieron, es una edición especial que salió de este color, el color original es café y el robot es rojo con blanco, esa es la edición normal. Esta es como que una edición especial que sacaron que es color azul. Ahora bien, esta la pude conseguir gracias a mi buen amigo Abel, me costó 3 mil pesos, como le digo es de Transformers Legendary o Legends. Entonces, este, es como que una edición especial, por eso es el color azul, muy bien. Ahora lo que, lo que ven es, pues es un Mammoth, este, viene lo que va haciendo este, su, sus misiles, trae unos misiles aquí. Y también trae estas como, pues que serán, también como unas anclas o misiles en forma de anclas. Aquí está. Este, ahorita eso lo ponemos por acá. Bueno, pues en este estado, no tiene movilidad, no se pueden mover las patas, es como un pichapapel, es enorme. Lo único que sí tiene es que si nosotros vamos a la parte de acá arriba de la cabeza, hay un, este, hay una palanquita que si nosotros la movemos, puede mover la trompa, es lo único. Y también, si nosotros agarramos las orejas y las tenemos para atrás, se mueven los cuernos. Es un gimmick que tiene, no, así como que, es una cosa. Ahora bien, para transformarlo, es un poquito, medio complicado la transformación, pero de todas maneras, vamos a hacerlo. No voy a hacer el modo, el modo tanque de esta madre, porque es como si hubieras, es como si hubieran explotado, hubiera explotado el mugre mamut. Entonces, no lo voy a hacer. O tal vez sí, no, no, no lo voy a hacer. Bueno, para transformarlo, primero que vamos, este, antes que nada tiene los acabados así como si fuera, este, el pelaje del mamut. Está bien, me hubiera gustado que los ojos fueran de otro color, porque si no, se pierde mucho. Aquí está. Tiene, este, sus, su, aquí sus, este, uñas del mamut. Bueno, ahora bien, ahora sí, vamos a transformarlo. Y para transformarlo, lo primero que vamos a hacer es abrir este panel. Lo vamos a hacer hacia arriba, ahí está. Después, vamos a ir y vamos a mover este panel también. Estos paneles que están acá. Los vamos a sacar, ya vieron. Los levantamos, queda así. Este lado hacemos lo mismo. Que queden así. Los vamos a levantar. Y nos vamos a ir a la parte de aquí enfrente. Y vamos a separar tantito la cabeza. La vamos a filotear, ahora sí que la vamos a filotear. Y sacamos por completo todo este ensamblaje. Ahí está. Ya vieron. Este ensamblaje se va a quedar así. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora, es que nos vamos a ir a la parte de acá abajo. Y vamos a zafar de aquí. Vamos a separar lo que va siendo las patas delanteras de la forma de la cabeza. La vamos a separar. Ahí está, ya vieron. Tenía un poste, lo separamos. Este lado hacemos lo mismo. Separamos el poste. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que todo este ensamblaje lo vamos a hacer hacia atrás. Vamos a estirar todo este ensamblaje así. Eso nos va a formar las piernas. De este lado hacemos lo mismo. Zapamos. Y estiramos todo el ensamblaje. Todo, 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 todo. Así está. Que quede bien. Bien estiradito. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a agarrar todo este ensamblaje y lo vamos a rotar 360 grados. Que quede así. Ya vieron. Que quede así. Y lo que vamos a hacer ahora, es... Vamos a pasar hacia enfrente. Que esto quede viendo hacia nosotros. Así. Ya vieron. Y esto lo vamos a hacer. Lo vamos a rotar todo el ensamblaje. Lo vamos a rotar todo el ensamblaje de las patas. Así. Que quede viendo hacia atrás. Y vieron, tiene que quedar así. Estas patas de mamut tienen que quedar así. De este lado hacemos lo mismo. Bueno, se zafó, pero... Bueno, se zafó, pero... El sitio es que tenían que rotar y... Ahí está. Tenían que rotar y que quedara así. Viendo hacia atrás. Estas... Tienen que quedar así. Viendo hacia atrás. Vamos a agarrar lo que va haciendo esta parte del lado del mamut. Y lo vamos a sacar. Está en un... Ya vieron. Las tenemos que sacar por completo. Así. De este lado hacemos lo mismo. Agarramos y... Sacamos. Ahí está. Hasta que se escuche un clic. ¿Ya vieron? Ahí está. Ahora... Sí, esto es medio complicado. Nada más... Lo complicado son las patas. Pero, bueno. Ahora, vamos a rotar todo esto. Y nos vamos a ir a la parte de acá atrás. Ahora bien. Las partes... Las patas delanteras... Que... Cuando estaba en modo... Este... Mammut. Lo que vamos a hacer es que las vamos a subir. Y... Tienen que embonar... Aquí hay una especie de... ¿Cómo se llama? Lindidura. Donde tiene que embonar... Esta pata... Esta... Esta parte tiene que embonar aquí. ¿Ya vieron? Embona ahí... No, no vieron nada. Bueno. Así. Y... Tiene que embonar ahí. Ya vieron. La embonar perfectamente. Y ahora... Aquí... Hay un pequeño poste. Una pestañita. Que tiene que entrar en la pestañita de aquí abajo. ¿Ya vieron? Tiene que quedar así. Y eso ya nos afianza... Todo el ensamblaje de la parte... De la parte trasera. Y lo único que vamos a hacer es... Abrir todo el pie... De... Big Con Boy. ¿Ya vieron? Ahora de este lado... Hacemos lo mismo. Para que vean... Subimos todo el ensamblaje. Subimos todo el ensamblaje. Que embone bien. ¿Ya vieron? Embonó bien. Ahora en la parte de acá abajo... Tiene que entrar... Ahí. ¿Ya vieron? Ya quedó... Ya afianzó. Y lo único que vamos a hacer es... Levantar... Abrir los pies. Ahí está. Ahora bien. Lo único que vamos a hacer es que... Estos... Pues ya más los acomodamos. Ahí está. Ahí quedó. Ya llevamos la mitad. Nada. Ahí está. Déjenme subir tantito la cámara. Ahora bien. Lo que vamos a hacer ahora... Es que... Vamos a... Rotar... Todo el ensamblaje de la espalda. Lo vamos a rotar... Hacia... La... Izquierda. Así que quede... Viendo esto. Que bien... Que quede bien del cañón hacia nosotros. Tiene que quedar así. ¿Ya vieron? Ahora bien. Lo que vamos a hacer ahora es que... De aquí... Vamos a zafar los brazos. Están en un poste. Lo zafamos. Y subimos tantito. De este lado hacemos lo mismo. Zafamos... Del poste que está aquí. Y subimos tantito. Eso nos va a hacer que... Pueda bajar todo el ensamblaje del pecho. Y nos deje a descubrir la cabeza... De BitCon Boy. Ahora lo que vamos a hacer ahora... Es que vamos a agarrar todo el ensamblaje de... De... La parte de aquí. Así. De la cabeza de Mamut. Y lo vamos a... Sacar hacia afuera. Que quede así. ¿Ya vieron? Ahora bien. He visto muchos que lo dejan así. Para que se vea. Pero en el... En las instrucciones... En las instrucciones dice que... Tenemos que doblarlos hacia abajo. O sea. Tiene que quedar así. Que el cuerno vea... Hacia... Afuera. Así. Así. Tiene que quedar así. ¿Ya vieron? Tiene que quedar los cuernos así. Así es como... Debes... Como dice que... Debe ser en el... En el... En las instrucciones. Ahora bien. Lo único que vamos a hacer ahora... Es que vamos a levantar... Todo este ensamblaje. Y sacamos... El ensamblaje... Esto... Este piquito lo sacamos... Y rotamos. Y acomodamos sus brazos... De BitCon Boy. Ahí está. Este lado hacemos lo mismo. Subimos... Sacamos... Y bajamos. Ahora nada más hay que acomodar bien... La parte trasera... Que se vea... Así. Como quieran. Ahí es la mochilota. Y... Y está transformado... BitCon Boy... En su modo robot. Y... Ah... Me faltó. Tenemos que abrir la parte de acá... Atrás. De acá arriba. Y ahí están sus... Sus cuernos. Y ahí está... Ya ha transformado... Lo que va haciendo... BitCon Boy... En su modo... Este... Robot... Y pues... Les debo decir que se ve... Bien... Se ve bonito... Pero si tiene su... Este... Todo el masacote de piezas... Estará de este lado... O sea... Está muy... Muy grande... Está chido... Pero si le digo... Está... Este... La masacote... En este estado... Pues... Gira de 160 grados... Y no está impedido por los... La parte de acá atrás... Por la parte de acá atrás... Sus antebrazos... Gira de 160 grados... Sus puños no giran... Lamentablemente no... Pero si se pueden levantar... Hacia arriba... O hacia abajo... Tiene movilidad en la parte de acá abajo... En las piernas... O sea... Si tiene un poco de movilidad... No está tan impedido por... La de esta... Algo que me gustó... Es que... Tiene lo que va siendo su Matrix... Si nosotros... Abrimos el pecho... Ahí está la Matrix de liderazgo... De los maximales... Aquí está... Me hubiera gustado que hubiera sido de metal... Pero es plástico... Un plástico que... A mi parecer... Si lo pisas o algo... Hasta ahí quedó... Que está... Si está bonita y todo... Pero en la versión japonesa original... Bueno... En la de... Los... Los... Noventas... De hecho... Esta pieza... De hecho esto... Es un foquito... Entonces... Acá atrás... Como que le dejaron... Este... Aquí si se fijan bien... Tiene... Tiene... El... El... El moldeado de que iban... Iban las pilas... No sé si se alcanza a ver... Enfoca... Enfoca... Aquí... Y era como que el moldeado de que iban ahí las pilas... Para que ustedes le presionaran el botón... Y prenderá el foquito que lleva aquí... Por eso esta Matrix es como transparente... Pero bueno... Ahí está... Ahora bien... Tiene... Este tiene... Lo que va haciendo aquí... Si nosotros bajamos esto... Tiene una especie de Tomfans... O... Chacos... O no sé cómo se llama... Creo que sí son Tomfans... Que ya vieron... Era su arma cuerpo a cuerpo de Optimus... Bueno... De Big Convoy... La pueden bajar... Ahí está... Y acomodar... Ahí está... Estos eran sus... Como... Tomfans... Creo que le dicen... Ahí está... Tiene su... Este... Tiene sus... Este... Chacos... Bueno... Ahora bien... Vamos a... Quitarlo... Ahí... Ahí está... Lo regresamos... Y cerramos... Que esto... Esta... Estas... Estas bisagras... Como no tienen un tornillo... No tienen este... Es un... ¿Cómo se llama? Un mugre perno... Tarde o temprano se va a caer... O sea... Se va a este... Se va a vencer... Entonces ya saben... Ahora bien... Lo que vamos a hacer ahora... Es que... Ahí voy... Ahí está... Vamos a agarrar esto... Que son sus... Digo que son... Como anclas... Y... Para eso está aquí... Ya vieron... Este es un lanzador... Que si nosotros lo metemos aquí... Ahí está... Y presionamos... Este botoncito... Nos sale disparado... Ya vieron... Ese es su... Ese es un... Ese es un... Que tiene... También creo... No estoy seguro... Pero creo que las patas... Pueden ser... Este... No... Las patas no... La... Nos vamos a ir a la parte de atrás... Y lo que vamos a hacer... Es que vamos a... Separar... Ya vieron... Se separa... Esta... Ahí está... Y lo que vamos a hacer ahora... Es que vamos a agarrar todo... El... El asamblaje... De la trompa... Básicamente... Y lo que vamos a hacer ahora... Es que vamos a... Subirlo... Este... Subirlo... Que quede así... Ya vieron... Bajamos la trompa... O sea... Tiene que quedar así... Esto... Y aquí... Vamos a bajar... Esto... Y vamos a sacar aquí... Su... Este... Un poste... Y lo vamos... Y vamos a poner... Aquí... Y ese es su cañón... De Bit Convoy... Listo... Listo... Para el ataque... Si... Es una... Cosota... Horrorosa... Pero... Bueno... En su... En el... En la serie... Yo me acuerdo... Este... Porque si vi... Este... Fragmentos... De... Transformers... Este... Neo... Entonces... En la serie... Lo que hacía... Era... Sacar... La Matrix... La... Doblaba... Se podía doblar... Y la metía... En la parte de aquí arriba... Del cañón... Y el cañón... Se transformaba... Y salía... Y era un... Un cañón... Un poco más grande... Un... Un mega... Cañón... Pero... Pues... Hay una actualización... Que se la puedes poner... Y ya trae el cañón... El cañón... Y todo eso... Pero bueno... Ahora bien... Nosotros lo que vamos a hacer... Es que... Vamos a ponerlos... Aquí... Estos dos... Y... A ver... Mejor se lo quito... Para... Ahí está... No... Es que... Es así... Ahí está... Y... Ahí está... Entonces nosotros... Ya una vez haciendo... Ahora sí le presionamos... Y... ¿Cuál es? Creo que es el botón de acá abajo... O si es este... Ay wey... ¿Cuál es el botón? Creo que sí es este... Bueno... El chiste es que... Creo que no sirve... Mmm... Sí... Creo que no sirve... Pero... El chiste es que disparaba... Pero no sé... ¿Cuál es el botón? Así que... Ahí se los debo... Ay... Ay ya... Ah es este... Es que... No era botón... Creo que nada más tenías que... Lo tenías que mud... así ya es este, no es botón es este, lo rotas o sea tienes que rotar esto para que dispare está medio raro, pero tenías que hacer eso bueno, ya vieron que si disparó hasta me espanto, bueno ahora pues recomendaciones ahora sí, ya ya, lo ponemos aquí ahora bien, recomendaciones pues es una buena pieza, si está cara, porque si está cara, no, si lo hubiera comprado en su momento me hubiera salido como en 1500 pesos pero como no, la tuve que comprar, este ahora sí que por terceros y por eso está en ese precio la mera verdad, pero sí vale la pena bueno, a mí que me gusta este, Transformers Beast Wars y me chute un poco de la Transformers Neo porque Transformers Beast Wars Seconds lo único que rescatable sería los moldes del Leo Convoy y tengo en el canal este, el el Big Boss entonces esos creo que son los únicos rescatables pero si les gusta adelante pueden comprarla si la encuentran porque le digo ay perdón si la encuentran porque le digo que fue una edición especial entonces no sé este, si pueden encontrarlo todavía eh pero si pueden adelante cómprenlo mmm tiene sus defectos como todo eh Transformers Seconds que son pues más que nada es el la arma de Beat Convoy que este aparte de que no se mueve para animarse esta madre pero bueno pero háganlo bueno cómprenlo no se arrepentirán yo no me arrepiento de verdad me gusta este molde me gusta mucho lo que va haciendo este azul metálico que tiene en la cara se ve muy bien los el color dorado que resalta en los ojos el símbolo maximal que se ve aquí está muy pero muy bien hecho y me gustó mucho esta a mí sí me gustó esta compra entonces pues háganlo por mi parte sí a todos espero que les haya gustado yo soy Blue denle like compartan y yo soy Blue y nos vemos en la próxima adiós